Oye, me maduro, no quiero morirme, en el otro mundo no se puede parrandear, en el otro mundo no se puede kumbachar. Oye, me maduro, no quiero morirme, en el otro mundo no se puede parrandear, en el otro mundo no se puede kumbachar. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Yo no canto por cantar, yo canto porque me gusta, a mí nada me disgusta, la música es pa' gozar. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Dijeron los campesinos, ay, con su libre albergue, dijeron los campesinos, ay, con su libre albergue, oye, con su maraca y un guiro, a la orilla de un bohío. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Dice la vieja Dominga, que ya tiene catarata. Dice la vieja Dominga, que ya tiene catarata. Tírale un peso de plata, pa' que vea como lo ve. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Dicen que el socio Maduro, en África está acabando. Mi son lo está vacilando, bailando con su tumbao. Maduro baila del ajo, con Adriana guarachando. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Oye, me maduro, no quiero morirme, oye, me maduro. Oye, me maduro, me maduro. No lo está vacilando, como si lo siente. Oye, me maduro. No lo está vacilando. Oye, me maduro. Oye, me maduro, me maduro. Oye, me maduro, no quiero morirme, lo que te gusta. Hola, me maduro. Ahan, aonde que leye, aya sang Aonde que leye, aya sang Aonde que leye, aya sang